Ok amigos, esta vez voy a hacer un video como Primeramente como hacer regeneración al truck Desde los botones del mismo truck Adentro de la cabina Primeramente, pues si ustedes se fijan en el dash Ya estamos ahí Normal el dash Aquí en el tablero Ok, está ahí todo normal Las millas y todo lo que indica ahí Entonces nos vamos a ir a esta palanquita Hay dos aquí Está esta Y esta donde están las palanquitas Se va a ir a este botón que está aquí Le va a posicionar este botón aquí Primeramente, para hacer la regeneración Le presiona ahí Y aquí aparecen estos ¿Verdad? Ya que le aparecen esos ahí Se va a venir aquí a este botón Y le va a empezar a presionar aquí Le va a presionar Uno Dos Y ahí está after trimming Después que le presiono aquí Para abajo Ya le aparece el after trimming Ok Después Le va a presionar este de aquí de arribita Esta flechita En esto de acá de arribita Le va a presionar ahí Le presiona ahí Y le va a aparecer Este que es Request Park Region Si usted quiere hacer la regeneración Ya que está eso ahí Ya con el troque prendido Lo va a tener que tener prendido Ya Ya Se va ahí Ese signo Ese signo Que ahí Ese Ese Signo de estos Que dice Request Park Region Bien Entonces ya Ya que le presionó ahí Le va a apachurrar Aquí En este otra vez Aquí No, no Perdón Le va a presionar aquí Aquí en este Está yendo el rollo En este de aquí de arriba Y ya Va a empezar a decir Que se va a ir A hacer regeneración Pues este troque tiene problemas Este troque tiene problemas Y ahorita me lo trajeron Para que lo arreglara Porque no quiere hacer regeneración Entonces ya Nomás le estaba Dijo Esto se me ocurrió Voy a hacer el video Para Para enseñarles De que la regeneración Así se hace Desde el troque Pero Mire, fíjese Este troque tiene problemas Dice Park Region Condition Admit Check AT Status Men Entonces Hay problema aquí Y tengo que checar Los problemas Que hay ahí Con los códigos Pero nomás Así es como se hace La regeneración Desde el troque ¿Verdad? Así como les expliqué Ahora se lo voy a explicar En inglés Porque hay gente Que también Me dice Que Pues también Pero quiere saber También en inglés ¿Verdad? Yo sé que con mi inglés Me dio mal Pero Trato de ayudar Nomás Ahí Para que no No se burlen De mi acento Tan terrible Ok Ahora Vamos a hacerlo en inglés Ok Bueno Salirme todo Ok Ok My friend And this Time I'm doing A video How you Can do The The region From inside The truck Ok From the From the Dash You're gonna Check Everything Look normal Ok And the First You're gonna Press this Bottom Right here ESC You press It And it Chose This one Right here Gauge You're gonna Go to After treatment Ok To go to After treatment You're gonna Press This error Right here You're gonna Press down Right here Ok We're gonna Go to After treatment So it's gonna Be Uno One Two Three Now we're After treatment This is This is how You can Do region From From the From your Truck By yourself Without The computer Ok If the Tractor Or the Truck Doesn't Have No Problem You Can Do It From The From Inside The Cab Ok After You Press You Went To After Treatment You're Gonna Press This One You See This Error The Tap Right here You're gonna Press And It's Saying Right now Request Parking Region Ok After You Press This One Ok And After That You're Gonna Press This One Again To Start Doing The Region But This Truck Has Problem With The Region So That's What I Brought To Do Work And And I Gotta Fix It But Right Now I Think Ok Maybe I Thought I'm Gonna Do Video To Show Some People They Don't Know How From Inside That's Why I'm Doing This Video So After That After Show This Request Parking Ring You're Gonna Press Again This One On The Top Again And It's Gonna Go But This Problem Is That Truck Gonna See This Problem Now It's Doing It You See Parking Ring Condition Not Me Because The Problem This Truck Has Problem So I Gotta Fix It But That That Why I'm Doing This Video To Show You How You Can Do It From The Cab That's Why I Did This Video Okay In The Bulbo And Later I'm Gonna Show You How You Can Check The Suit If The Suit Is High Okay I'm Gonna Okay Amigos Ahora Les Voy Aseñar Cuando El Suit Está Muy Alto Que Que Se Estén Tapando Los Filtros Como Lo Puedes Checar De Aquí De Adentro Como Lo Puedes Checar De Aquí De Adentro Del Troque De Una Vez Ahorita En Este Video Entonces Aquí Ya Estamos En Normal Le Va Presionar Otra Vez Aquí Y ES ESC Y Ya Se Va A De Gauges Nos Vamos A Ir Otra Vez A After Trim Aquí Nos Vamos Uno After Trim Otra Vez Para Checar Que Están Tapados Están Los Filtros O Se Tiene Que Manda Limpiar O Algo Que Se Tiene Que Hacer Entonces Ya Le Presionamos Aquí Ya Que Presion After Trim Vamos A Presionar Aquí Y Otra Vez Dice Request Park Region Pero En A At Star No Vamos A Vamos Este Sign Aquí Le Vamos A Presionar Aquí Otra Vez Nomás Uno Presionamos Uno Ahí Está Después De exacto y ahí está el sud mire este está alto esta barrita no tiene que estar tan llena tal vez éste ya se puede se tiene que mandar limpiar pero ahí está con un 75 por ciento 80 tal vez entonces así es como se checa cuando los filtros están tapados que se tiene que hacer regeneración o se tiene que mandar limpiar dependiendo dependiendo si los va a limpiar o se tiene que mandar limpiar así es como se checa y ahora lo voy a decir en inglés ok ok my friend now I'm gonna show you how you can check the the suit and the bubble from inside in the cup I'm doing the same video I'm gonna do the same thing okay you're gonna do the same thing on the other one you're gonna go a yes ESC first and then I'm gonna show this thing right here you're gonna press down this we're gonna go to after treatment again to check the suit okay if you need to to region or send the filter to be clean it okay after we get the sign after treatment we're gonna press here okay you're gonna show this one request Parker region but we need to go to we need to go to ATS status okay so I'm gonna press down this one again this one right here we're gonna go down okay and then we're gonna press this one right here okay and then you're gonna see this okay you're gonna press down again this one we're gonna go to find out the suit okay this one is AC pedal part break temporary lockout I'm doing from here okay from this one and then exhaust temperature suit level right there you see it's how you can check the suit level when when the filter getting getting full of suit this one is little high it says high hey maybe we need to send it to to clean it or maybe with the region maybe you can clean it all depend okay this is the way how you can check the suit from inside okay my friend I hope this video help you and something please subscribe to my channel and I appreciate to watch this video okay amigos muchas gracias por mirar el video ojalá les sirva de algo nomás lo hago para que les ayuden algo ahorita me voy a poner el troque pero nomás quería hacer este video para enseñarles cómo hacen eso porque yo sé que muchos choferes ahí me preguntan que cómo se hace eso muchos choferes me preguntan que cómo se hace de aquí adentro y yo les enseño y por eso estoy trabajando en este volvo y aproveché para hacer el video y decirle porque yo sé que hay necesidad no yo sé que muchos saben el trabajo voy a ver video ni he visto yo tal vez haga video enseñando pero pues yo puedo hacer uno para ver si sirven algo ok ok my friend I hope this video help you thank you to watch the video please subscribe I'm doing this because many drivers asking me how they can do the after treatment or region from inside and many many drivers ask me for that that's what I'm doing this video because right now I'm working on this problem and I hope this video help you please subscribe thank you very much to watch the video I appreciate to everybody